Las asociaciones de Taekwondo, de Sucre, Oruro y Tarija desconocen la elección del nuevo directorio nacional de esta disciplina que fue elegido la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz. La molestia de Oruro es porque se nos ha discriminado directamente por no tener una departamental, pero nosotros como municipio tenemos ya nuestra personería jurídica, ya adecuada a la 804, teniendo incluso este parámetro se nos ha discriminado y no se nos ha dejado votar en las elecciones de la Federación Boliviana de Taekwondo. Entonces Oruro desconoce al nuevo presidente de la Federación Boliviana. Por lo que esas tres asociaciones manifestaron que impugnarán esa determinación e incluso podrían recurrir a un amparo constitucional. Por lo cual nosotros vamos a hacer la impugnación correspondiente, incluso a nuestro modo de ver hay bastantes observaciones en el tema de la convocatoria, en los requisitos igual que se han analizado en cuanto a los estatutos de la Federación. Como Chukisaca igual él tiene cuentas pendientes en lo que es el municipio de Chukisaca porque no se ha cerrado hasta el día de hoy, en cuanto a lo que se refiere a los autores panamericanos del 2002, todavía tiene cuentas pendientes en el municipio de Sucre. Cuando nosotros vamos haciendo toda nuestra representación mediante la impugnación correspondiente, si en caso no responde en el tema de la impugnación vamos a llegar a presentar el tema del amparo constitucional.